Hola que tal mi gente por aquí Cheneco y vamos a hablar de un tema que está super prendido en todos los programas de Perú señores y es baños públicos inclusivos en el aeropuerto Jorge Chávez esto está desatando una polémica que hay gente que está a favor y mucha gente que está en contra la UBI si yo vamos a debatir un poquito esto así que recuerden por favor dejar su like recuerden seguirme en Facebook e Instagram así que ya tú Chávez vamos allá y esta semana se ha desatado otra polémica en redes sociales el tema es porque hasta ahora siguen polémica los baños con identidad tanto identidad femenina, baño de mujeres con identidad femenina y baño de hombres con identidad masculina veamos la nota que después tendremos un debate en piso con dos especialistas una nueva polémica estremece las redes sociales y pone en alerta a los padres de familia sí porque en el cartel dice toda persona con identidad femenina ¿qué quiere decir eso? ¿cómo lo entiendes? claro, tengo razón, puede entrar cualquier hombre que se siente mujer a un baño de mujeres donde hay niñas esta mujer de forma muy astuta lo que ha hecho es camuflar un discurso de odio hacia nosotras mujeres trans, hacia las personas trans y pues ha vendido una preocupación por los niños y niñas de nuestro país mentira en un baño del aeropuerto Jorge Chávez permiten que cualquier persona con identidad femenina pueda ingresar a los baños de mujeres donde por supuesto ocupan las niñas todos tenemos esa precaución pero te digo que solamente estos casos no se ven en las personas trans hasta la persona que dice de monaguillo puede violarte si tú estás dejando abierta la posibilidad de que cualquier persona que se autoperciba como mujer cualquiera pueda entrar al baño de mujeres estás exponiendo a niñas estás exponiendo a bebés un tema realmente polémico que muchos padres de familia lo rechazan por exponer a cualquier abuso sexual a las niñas y mujeres mientras que otros se defienden y denuncian discriminación y homofobia hoy en el sexto día ingresamos al famoso baño de la disputa un video en tiktok grabado por la usuaria Olga Izquierdo se viralizó generando toda una controversia pues reclama que la puerta del baño de mujeres del aeropuerto Jorge Chávez luce un cartel que señala que todas las personas con identidad femenina pueden usarlo lo cual le causó indignación ¿qué medidas toma el aeropuerto para evitar que un degenerado ingrese al baño de mujeres sabiendo que hay mujeres ahí pueden ingresar niñas? porque usted me dice que quieren evitar la discriminación de igualdad de género pero ¿cómo quedan los derechos de la mujer y de las niñas? hay convenciones internacionales en todos los aeropuertos del mundo ¿es así? así es que el tema religioso que lo vean en su templo en el aeropuerto mandan las normas, en su templo mandan sus dogmas entonces lo que están diciendo es totalmente ideologizado para discriminar, para despreciar a una población de ciudadanas que existen en el Perú que son las mujeres trans los activistas LGTB que muy orgullosos han marchado en junio y todo con sus... ¿qué es lo que dice justamente? no, no, eso es transfobia ellos tratan de siempre afirmar las mujeres trans son mujeres y eso nunca va a ser así los hombres son hombres las mujeres son mujeres y las mujeres trans son hombres vestidos de mujeres que nunca van a ser mujeres por más que se metan todas las hormonas del mundo y ya hemos tenido un caso en Huancayo del hombre que se vestía de niña para entrar a un baño de niñas en un colegio y no entró para hacer sus necesidades se entró para justamente tomar fotos, hacer cosas hace solo unos meses en Huancayo un hombre de 42 años vestido con el uniforme escolar de una alumna de un colegio femenino fue detenido tras ingresar a la institución educativa con intenciones desconocidas esto provocó la furia de los padres de familia quienes imaginaban lo peor ese letrero está de más ahí solamente tiene que decir baño de hombres, baño de mujeres si una mujer que entra al baño de mujeres vestida de hombre recibe discriminación con todo el derecho del mundo que se queje porque ella no tiene por qué ser maltratada por cómo se ve pero si entra un hombre al baño de mujeres hay un problema exacto llegamos hasta el aeropuerto Jorge Chávez y nos encontramos con Dayana Valenzuela mujer trans, tiktoker, ex reina de belleza que defiende el ingreso a este baño de todos aquellos que al igual que ella se identifican como mujer cuéntame, estamos entre el baño de mujeres y de hombres ¿a cuál baño vas a ingresar tú? a de mujeres hermana como de dónde crees que me voy a meter o sea, es ilógico yo soy una mujer realmente que en mi transición había momentos donde yo cual tenía que ingresar al baño de caballeros pero no, hermana era incómodo ¿por qué manda yo que voy a ser bien súper femenina y viendo a los hombres adinados parados y todo? no mejor no prefería llegar a casa y hacía mi pita en casa creo que también en un baño de caballeros ven a una bien femenina y como que ya comienzan a mirar o a veces te pueden enseñar alguna cosa y una no está preparada a pensar nosotros no le hacemos a yo nadie sin menos a los niños no está ahí que oye, lo va a violar hermana, el violador se dice hasta de eterno ya siempre sabio, puede ser y una no sabe nosotros como se sumó nos toca cuidar, proteger, enseñar, valorar a los niños desde ahora ¿a qué baño yo debería de estar? a de mujeres, siempre y si yo te digo aquí yo te voy a escuchar el plan ¿qué? ¿sí o no? dame esos cinco acá vamos a cerrar aquí el video y vamos a entrar en el debate yo voy a empezar ya voy a empezar pero rapidísimo nada más mencionando algo religioso rapidísimo Dios creó el hombre y la mujer lo voy a dejar hasta ahí porque hablar de la religión mucha gente se ofende hoy en día lo otro es que yo quiero que en los comentarios me dejen si científicamente está comprobado de que tú naces con esa condición de que tú eres no, eso no es una condición no, pero le llaman así ellos agarran que es una condición entonces científicamente no está comprobado vamos a ser honestos porque hay mucha gente que tiene temor de hablar de esas cosas en primer lugar yo estoy súper de acuerdo con lo que dice la chica o sea mira como este muchacho de 42 años muchacho no un señor de 42 años se viste de mujer para entrar a un colegio y estar en el baño tomando fotografía eso eso nada más ya nada más con eso te indica de que si esto dejan que pase de que una persona transexual tú lo dejes entrar a un baño pueden pasar muchas cosas pero miles de cosas pueden pasar por ejemplo como lo que está pasando hoy en día con los tráficos de niños un montón de cosas pueden suceder siempre se agarran de que cuando tú dices que esto no está bien es discriminación se agarran de ahí eso es totalmente falso ahorita no se está discriminando porque ellos sean transexual lo que no está bien es que con una persona que tenga un pene entre a un baño de mujer donde hay una niña de 11 de 10 de 6 años y por casualidad no ser estoy diciendo así se equivoca y empuje el baño se equivoca y empuje el baño y le ve el rabo a esta persona yo te voy a decir a ti cuando la niña salga de ahí y le diga a su mamá mami yo vi una chica que tenía un penecito porque acuérdate que hoy en día ya a los niños se les habla claro de lo que la hombrecita tiene vagina y el hombrecito tiene penecito señores por dios no está bien esto esto no está bien lo que pasa es que hoy en día lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo te doy a ti el micrófono y a ver que te opinas yo creo que en lo que han pasado su ser paredes se fue en floro su ser paredes es la señora que salió hablando que en los templos hay un dogma y en la vida hay leyes perdóname que te interrumpa antes que se me olvide antes que se me olvide ojo a Dayana Valenzuela la conozco y somos amigos no íntimo pero si hemos tenido conversación porque cuando yo salí en la televisión la conocí ella se volvió fanático de mi música del grupo y la conozco o sea que no hay discriminación saludo para ellas continuamos ya entonces que pasa su ser ella solita ha mezclado lo religioso con con lo que tiene que ver en la vida cotidiana ya en segundo lugar yo voy a hacer la pregunta yo soy mujer soy mamá y aquí todo el escándalo se está haciendo porque el cartel de la puerta del baño dice eso no es cierto ya quita el cartel donde han estado ingresando a hacer sus necesidades fisiológicas todas las mujeres trans al baño de mujeres al baño de mujeres claro han estado ingresando lo que pasa es que ahí es donde no entra el tema de la transfobia no es eso el tema está en que en la en la descripción dice que es toda persona con identidad femenina el tema no va por ellas el tema va con los depravados que se van a coger de esa frasecita exacto para ponerse lo que les dé la gana meterse a un baño violar una niña violar a una mujer porque puede pasar o robarse a una niña o robarse a alguien entonces no es por el tema de las mujeres o de los transexuales o o de las mujeres trans no va por ahí porque uno no va con un escáner para tú ver qué mujer verdadera o sea a pesar de que muchos hombres dicen no porque yo sí veo quién es hombre y quién es mujer no pero mira yo soy mujer y si a mí no me hubieran dicho que Diana Valenzuela era trans yo nunca me hubiese dado cuenta yo tampoco porque yo no voy con un escáner para ver qué cosa tiene o qué no no porque hay que ser honesto hay transexuales que tú lo ves en la calle tú no sabes que o sea tú lo ves y tú dices es una mujer o sea eso eso uno ni cuenta se da a eso voy entonces no va por el lado por lo menos de mi parte no va por el lado de que tenga que ver contra ellas no porque en realidad tú no sabes pues ellas entran a su cubículo del baño y normal que vas a estar mirando a ver quién entra y quién no no va por ahí va por el tema de lo que te digo no o sea va por el tema de que se van a coger de esa frase esperemos que no pero vayan a pasar este tipo de sucesos y ahí salgan perjudicados los niños las mujeres incluso todo lo ven hacía pero lo que ella dijo graciosamente como dijo no hermana si yo entro al baño de hombres también hay hombres que me van a mirar raro es cierto sí claro o sea es cierto ellas también se exponen a que puedan pasar por algo metiéndose un baño de hombres sí pero espérate aquí hay algo aquí hay algo yo por ejemplo con eso que ella dijo no estoy de acuerdo porque está bien hay hombres que son súper depravados y viven un trans pero hay una cosa tú no dejas de ser hombre tú estás maquillado como mujer te dejaste el pelo como mujer pero es la forma en la que ellos se sienten pues ya pues yo me siento yo me siento un árbol un árbol voy a entrar ahí no o sea no es como se sienten es como es lo que tú eres o sea si tú eres un pollo tú no puedes sentirte un elefante tú eres un hombre con un rabito ahí abajo entonces tú no puedes decir es que yo me siento mujer es que tú nunca vas a tú nunca vas a ser mujer tú naciste hombre eso tú no se lo puede quitar entonces ella dice no porque yo me siento incómoda no tú te puedes sentir incómoda mil veces pero tú cuando vas al baño de hombre tienes un rabo igual que él tú no puedes agarrarte de eso para decir no es que es que entonces por eso yo me tienen que dejar entrar al baño de mujer porque es que me siento mujer no yo no voy con esa por ejemplo me entiendes o sea espérate espérate una cosa que yo nunca he escuchado es que ellos dicen que se sienten incómodo en el baño de los hombres pero yo como hombre no me puedo sentir incómodo de una mujer el rostro de mujer y el rabo de hombre pero entonces yo como mujer también te puedo decir si fuera mi posición que no lo es o sea yo te voy a ser bien honesta yo siendo mamá no tengo esa posición no me da porque punto número uno si me preocupan las niñas y todo la realidad porque están exponiendo a las niñas ¿por qué? porque no todas las mamás van al baño con sus hijas cuando salen a la calle claro entonces en este momento a mí por lo menos en particular me preocuparía en el momento en el que tú sales solo por ejemplo con Briana y tú tienes que decirle entra al baño oye ese punto que tú acabas de decir es perfecto ahí me preocuparía ¿por qué? porque obviamente tú eres hombre y tú no vas a entrar al baño de mujeres te tienes que esperar en la puerta que tu hija entre y salga no pero ahora hay algo ya yo puedo entrar porque yo me siento mujer claro yo estoy con mi hija solo voy al cine dice el baño ah si usted se siente mujer entre yo me siento mujer ninguna otra mujer de ahí adentro no puede decir nada porque yo me siento mujer claro bueno es que a eso es a lo que yo voy con esa descripción que le están poniendo en el cartelito super mal están dejando la puerta abierta un montón de cosas ahora porque te digo yo que en mi caso como mamá no me preocupa porque cada vez que yo voy a la calle con Briana todo el tiempo entro con ella incluso al mismo cubículo del baño o sea ni siquiera es que yo me espero afuera del cubículo del baño no yo entro incluso donde está el inodoro y estoy con ella ahí y nuestra hija tiene 11 años entonces este no a mí no me no me no me causaría ahora Briana tiene el tema hablado sabe lo que hay sabe todo pero en verdad es por el tema mi preocupación fuera por ese tema los papás que salen solos con sus hijos o de repente cuando van las niñitas no sé pues cuando la típica invitación no sé pues me dicen las amiguitas Briana tía vamos a ir al cine va Briana al cine pero tiene que ser preocupante aunque tú salga con tu hija porque un hombre te puede noquear de un como le dicen aquí cuando yo allá le dicen trompón un puñete de un puñete un hombre te puede noquear imagínate que entre un hombre vestido de mujer que todo el mundo crea que es trans te da un puñete y tú te con tu hija te dejes desmayada y te lleve a tu hija entonces hay que pensar en todo eso o sea tú puedes salir con tu hija y entrar al baño y como tú eres mujer normal pero ahí el detalle te pueden de un puñete bien duro te dejan desmayada y se roban a tu hija lo que pasa es que yo siento que con esto han abierto una puerta muy frágil como muy lo han dejado muy como como que para que el ser humano solo de a pie decida pues no o sea si tú te sientes caballo entra al baño de los animales si tú te sientas están dejando una puerta abierta a algo que no deberían y hay algo que voy a ser más honesta todavía no me gusta es el doble discurso y el doble discurso de un montón de personas es el tema de que quieren proteger a los niños no es cierto pero en esa misma semana salieron dos niñas en la ensería en televisión nacional si claro entonces aquí va el doble discurso de la televisión a mí me tiene harta de verdad si en verdad cogieran el tema en serio si alguna vez cogieran un tema en serio sería interesante este tema que estamos viendo es un tema que se hace polémico y a la televisión le gusta eso porque por el morbo porque atrae mucho morbo y mucho público pero y mucho pleito porque muchas personas se van a matar con otras simplemente por eso sí pero aquí hay un detalle no deja de ser cierto ah no claro y no deja de ser cierto que los transsexuales siguen siendo hombres o sea no deja de ser cierto y también siguen siendo mujeres es de eso a lo que yo voy se cogen solamente con que el hombre que se viste de mujer también está la mujer que se viste de hombre porque eso es ser trans sí claro entonces también están exponiendo me voy a ir yo por el otro lado yo siendo mujer están exponiendo acá hay un niñito solito en el baño y hay una mujer que es trans y también lo viola al niño sí claro también pasa bueno esto es un tema muy complejo mi gente es un tema que es muy largo y yo sé que capaz habrán personas aquí que no están de acuerdo con lo que yo he dicho déjenmelo ahí en los comentarios esto va a traer cola pero vayan viendo cómo va el mundo señores ya pusieron ese cartelito ahí ahorita cuando nosotros nos dé la gana de ir al zoológico y usted se siente una jirafa lo van a desentrar con la jirafa para que la vea de cerca así está el mundo así está el mundo así que vaya viendo cómo qué usted se va a sentir hay un señor hay un señor que yo siempre bueno no es que yo lo vea sino que a veces me ha salido como cuando yo hago zapi y es este y siempre 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 hace bromas así pues espérate que voy a decir algo que yo vi el otro día chistoso para cerrar el otro día vi una chica diciendo que ella iba a sacar a los a los gallos del lado de la gallina porque 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 se estaban poniendo de freco con la gallina no porque las gallinas los violan a ellos para tener huevos así dijo ella era en Argentina hay un video hay una no hay una argentina yo creo que vi esa de la argentina pero hay una una chica que dijo que los gallos violaban a la gallina señor este mundo se está acabando este mundo se está acabando este es un imbécil de verdad lo vemos señor déjenle dejar su like suscríbanse adiós 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 Gracias por ver el video.